Ellos son... ¡Sexorcistas! Y tienen una misión. Tenemos un fantasmita que atrapa. Pero ese fantasmita, además de ardiente, es muy travieso e insaciable. ¡Me violó un fantasma! Cristian Vázquez y Esmeralda Cervantes en... Las Calenturas de un Fantasma. Estreno, sábado 30, 10 PM México 12 Argentina, por Cine Latino. ¡Suscríbete al canal!